Estamos en diálogo con el presidente de la Cajutag, Ernesto Rivarola, por esta capacitación permanente de los trabajadores del transporte y hoy con una auditoría particular. Sí, bueno, tenemos el privilegio de volver a contar con la presencia del presidente de FPT, de la fundación, más allá de la parte institucional, en este tiempo hemos ido elaborando una amistad, así que realmente muy orgulloso y muy agradecido que vengan a apoyarnos, a contarnos los proyectos y sobre todo a hacer hincapié en todo lo que se puede ir mejorando, uniendo las sinergias entre lo que es Cajutag y lo que es Federación FPT, siempre en pos de cada vez ir mejorando todos los puntos. La fundación que es la FPT, Fundación Profesional para el Transporte, es el brazo académico a nivel nacional de lo que es la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga, que es la FADEAC. Tal como dije recién, la fundación es la que se encarga de capacitar a los recursos humanos de la industria del transporte. Tenemos en total en el país 68 unidades académicas, las únicas dos provincias donde no estamos representados, Santiago del Estero y Catamarca, después en todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde la cordillera de los Andes, desde Cuyo hasta el río Uruguay en la zona del litoral, como así también la provincia de Misiones, en lo que es ese apéndice de la Argentina. Observamos en la capacitación que se está brindando ahora en la Cajutag una parte teórica que habla sobre el abordaje de las leyes y cómo aplicarlas, y también a título práctico con un simulador. Bueno, yo siempre le digo, ahora estamos de visita, haciendo una auditoría, ¿por qué? Porque dentro un par de meses se vence el contrato que nos mantiene unidos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y entonces estamos haciendo auditorías en todas las unidades académicas a fin de, si encontramos algún error de acuerdo a la disposición que nos está uniendo este contrato ahora, tratar de corregirla para mejorar, lo que está bien hecho, mejorarlo todavía, cosa de tener una vara muy pareja en todo el país en cuanto a la prestación del servicio y a las obligaciones que tienen que cumplir las unidades académicas, por un lado. Por otro lado, la visita, obviamente, por mi parte, es institucional, estar con los amigos y la Cámara Hermana que compone la Federación Nacional, que en este caso es la Cajustac, justamente con su presidente, con Ernesto Rivarola, y con el personal de aquí de la Cámara, que nos han recibido y nos han abierto más que las puertas, nos abrieron su corazón y realmente estamos muy agradecidos por todo. Gracias.